¡Suscríbete al canal! Por ahí abajito las vas a obtener También vas a tener lo que es el video oficial En el que estamos reaccionando en este momento Si quieres pasarte por ahí darle like, comentar, compartir Suscribirte, estás invitado a pasarte por ahí Me encantaría que lo hagas ¿Qué más? Suscribirte a este canal, darle a la campanita Para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos Por supuesto ayudarías un montonazo con excepción Previamente tenemos un montón de reacciones De lo que es la voz chile por este lado O por este otro lado, por arribita les va a aparecer Lo que es esa lista de reproducción Donde voy metiendo todo el tipo de contenido que vamos teniendo Chasen, las audiciones, las batallas O lo que serían los knockouts Y ahí vamos a ir avanzando para adelante Por supuesto no va a avanzar para atrás Pero bueno Nada, vamos a comenzar a reaccionar a esto Que sería el knockout de Camila Y canta la canción Falling Falling... No, Falling in Love es... Creo que es Alicia Keys, puede ser Bueno, creo que es Alicia No conozco otro tema que se llama Falling No Me confundí con el disco de Evanescence Madre mía Entró Explotarla Encima es re difícil lo que hizo Esa bajada, esa escaladita Es super difícil chicos Le arras a una y cagaste eso Dominio de la voz Me parece Me parece extraño Me parece extraño Pero bueno En el mismo tiempo La elección de la canción Si bien tiene Tiene caudal Tiene voz Tiene todo Mayormente se le dan A las personas que tienen La voz un poco más rasposa ¿No? Como para... ¿Vieron? Pero la voz de ella Tiene potencia Es muy buena Pero es dulce Y le da... Le contrarresta Super copado Con... Con la pista ¿No? O con... Con lo que es la canción En general Bueno Buenísima lección Me pareció como raro Al principio Dije Falling es como para... Y ya la teníamos pendiente Con el versus de Nico ¿Se acuerdan? Bien Bien Oh my God Sometimes I feel good At times I feel you Hi Loving you darling Makes me so confused I keep on falling In and out Alone With you I never In and out In the way That I Love you Oh 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 Su madre Su madre Su madre ¿Vieron? No sé si entienden Lo que les digo yo ¿No? Esto de tener una voz Dulce Donde mayormente La voz Es como Más Para el R&B ¿No? Y la voz de ella Tiene mucho para Balada Pop ¿No? Y mayormente Este tipo de canciones Se los ponen Cuando tienen Esa Rasposidad En la voz Ya como Propia ¿No? Y la voz de ella Al ser tan dulce Pero con potencia Y cuerpo También Está copadísimo Está copadísimo Como va con la canción Y se me hace muy distinta Por eso les digo Que se me hace muy distinta La elección Y la canción Para ella Bella, bella Amo, 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 amo Acabo de reaccionar También hace un rato A la presentación De ella Ay Bonita versión Bonita versión, bonitos arreglos Me gusta I keep on falling in and out of love with you I never loved someone the way that I love you I'll fall in and out of love with you Que lindas notas, que lindas notas Es muy precisa, es súper precisa Bueno, y es súper jovencita Y mantiene como, este, muy dominada su voz Eso está súper bien Está súper bien para, para futuro Love with you I never loved someone the way that I love you I'll fall in and out of love with you I never loved someone the way that I love you Oh, bello, bello Wow 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 voz a Ron que se carga y lo que me llama la atención es que tiene potencia y sigue siendo dulce la voz de ella es rarísimo y me gusta que tenga eso porque es como algo que se va a encontrar en su voz algo que se va a encontrar en sus presentaciones es algo como ya particular de su voz me encanta y la manera de interpretar también me gusta muchísimo es dulce pero en un momento cuando tiene que explotar, explota pero de una manera dulce también, es como raro pero bueno, coméntenme que les pareció no sé si, ustedes me van a comentar en los comentarios si pasó o no pasó porque ahí estamos viendo el versus o contra quien competía y yo a ella la reaccioné así que no sé quién pasó o quién no pero bueno, besos, abrazos, nos vemos en la siguiente recuerden seguir a los artistas en sus canales oficiales, en sus instagram o los demás que es para apoyar el tarinto que tienen por supuesto, así que nada, besos y abrazos